¡Ay, chavo! Estás haciendo eso para ayudar a don Ramón, ¿verdad? Pues... pues... Hay lástima que me tenga que ir ya mismo volando, porque tratándose de ayudar a don Ramón, yo también me pondría a barrer. ¡Tome! Te digo que ya mismo me tengo que ir volando, chavito. ¡Por eso! Tenía que ser el chavo del ocho. Mira, niño, si tú crees que yo soy una bruja, tú eres un muerto de hambre. Pero lo mío se va comiendo. Chavito, chavito, aguas. Ahí viene la bruja del 71. ¿A quién le dices bruja? Aparte de usted. ¿Qué? No, chilindrina. Doña Clotilde no es ni una bruja. ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Estás oyendo eso, chilindrina? ¡Que sí lo es! ¡Que no! ¡Que sí! No, chavito, tranquilo. Hay veces con las que no es mejor discutir con ese tipo de gente. Además, si ella fuera una bruja, ya hubiera hecho alguna magia para hacerse más joven y bonita. ¿Qué? ¿Tú me ibas a barrer el patio? Sí. Hazlo rápido, antes que agarre la escoba y te la rompen la cabeza. ¿Y luego en qué se va? Mira, niña, si yo fuera tu madre... Yo no sería su padre. ¿Cómo dijo usted? Digo, digo, no me diga que otra vez estos chicos lo están haciendo enojar. Don Ramón, no hay un solo día en que su preciosa hijita deje de llamarme bruja. ¿Puedes creer que aún no la logro convencer? ¡Chilindrina! ¿Cómo? ¿Cuántas veces te he dicho que no le faltes el respeto a la gente? Mucho menos a los ancianos. ¡Vaya, hombre! Digo, digo, digo... Mira, don Ramón, ¿sabe qué? Mejor no diga nada. No diga nada. Ahora entiendo, su hija es una copia exacta a usted. ¡Papá! ¡Va a permitir que me trate tan feo! ¿Lo ve usted, don Ramón? ¿Lo ve usted? Con permiso. Y ahí tenemos a Lady Jesli como Doña Cotilde, la bruja del 71. Mira, toda la actriz. Y le va, le va. ¿Cómo que...? Le va. Le va, le va. Dice que le va. Vamos a escuchar a Gino Freire. Bueno, Jesli, ¿cómo estás? Lo mismo, tú tienes formación de actriz, así que el papel te quedó súper importante. Más bien, en esta ocasión creo que tus actores no te ayudaron tanto. Específicamente don Ramón y la Chilindrina. Específicamente los dos, ¿no? Algo le faltó ahí, pero tú sacaste adelante la escena. Y por último, lo importante en la escena eres tú. Así que diez para ti. ¡Diez! ¡Muy bien! Con mi primera decisión. Estoy en serio, gratamente sorprendido. Y con el chavo yo me pongo así, muy pesado. Pero muy, muy Vicky, muy Vicky. La que sabe de esta mesa. Me excluyo y por supuesto Mare también. Vamos a escuchar a Sandrita. Me encanta que hayan hecho un estudio de los personajes, de verdad, de verdad. Han elegido el personaje tal cual. Este, estás muy bonita, estás muy bonita. Se nota que estás disfrutando de este trabajo. Y nosotros te vamos a quitar la oportunidad. Sigue creciendo, sigue adelante. Yo también te pongo una buena nota. ¡Muy bien! Mare Ceballos, te escuchamos. Yes, mi querida. A mí también me encantó. Pero yo lo sentí... Es que, bueno, tal vez es que tú eres tan linda que se te veía un poco coqueta. En vez de ser la bruja del 71, que es como... No tiene nada de bonita, ni de sensual, ni de coqueta, ¿me entiendes? Entonces tal vez eso se desbordaba un poquito. Al estudiar el personaje tienes que fijarte en eso mucho también. En realmente caminar, mover las manos, los ojos, las cejas, los gestos, todo el personaje. Pero estuvo muy bien. Un poquito más de expresividad, pero muy, muy bien. También. ¡Nueve! Muy buena calificación. Lady Jessly Bustamante. Todavía nos quedan muchísimos personajes. Más en la escuela de estrella. Pero la gran incógnita que tenemos es entre Yuribet y Fiorella Bruno. Recordemos que ellas están nominadas. Están nominadas, así es. Y solo una buena calificación esta noche hará que salgan de nominación. Una de ellas, Yuribet Cornejo o Fiorella Bruno, abandonará hoy tu paté. ¿Será la chili o será...? Señores, esta es la presididad más divertida. De tu padre, así es. Ya veremos.